de debate. Tienen dos minutos para exponer sus argumentos. Suena la campana y le toca al otro. Elige tu pújil y debate con nosotros. Rinside en el mañanero. Fatality. Ay padre. Dios mío. Señores, este, lo que ayer vimos, la noticia que apareció, que gracias a Dios se aclaró con tiempo, sobre el Torito. Abusiva noticia, ¿eh? Malintencionada. Exactamente, sí. La gana de llevar tráfico a las páginas, de likes, de vainas. Cuando hablo de tráfico, hablo de gente que vaya a ver la noticia. Para que no se malinterprete. Ahorita no salga un enunciado. Qué gana de dañar. Uno se pregunta, yo pregunta, cuando vimos también lo que pasó con el manejo que se le dio a través de las redes al caso de Anabel, uno se pregunta, yo me pregunto, nos preguntamos, ¿quién le está haciendo más daño a la imagen pública de las personas? ¿Los errores de la justicia o las redes sociales? Ay, qué buena pregunta. El desespero de algunos periódicos ante el fracaso del periódico en papel, o sea, el fracaso no, ante, bueno, ante el inminente avance de las redes sociales, el cambio de modelo de negocio, ha llevado a que muchos periódicos de prestigio se prestan este tipo de cosas, a que, y lo bueno, se apresuren, yo he hablado con directivos, lo que me dicen, ay no, que eso fue un editor, eso es mentira, es una orden que hay para que, para eso, para crear titulares, lleven gente a la página, a la página, a la página, al www.a, qué sé yo cuánto, y ahí ustedes pueden generar contenido. El negocio de los likes lo tiene loco a todos, el de los views, el de el de, el de la compartidera, entonces yo creo que eso sí, eso es lo que le está haciendo daño, porque la gente con lo del Torito, y te lo digo específicamente, la gente no entró a leer el cuerpo de la noticia, yo entré a leer de una vez el cuerpo de la noticia, y lo que dice, que un tipo en diciembre dijo, y cuando dice citan, es que lo menciona, no fue que lo citaron, y todo el mundo, lo citaron por la procuraduría, Torito, una gana de dañar, dice, lo citan en el expediente, mencionaron su nombre, fue, en el expediente, y un tipo en diciembre dice, por teléfono le dice a otro, no, que el Torito me va a contratar, como chofer, como chofer, en sustitución del chofer, que está enfermo, oye, eso no lo pusieron, no, porque eso no vende, no, eso no genera nada. Entonces, primero el abuso contra Edianabel, y eso se va a seguir repitiendo. Y lo que pasó también con Leonardo Faña. Con Leonardo Faña. Todo el mundo. Sí, y después, el tipo inocente. Sí. Pero ya. Y lo mismo, y lo mismo que, que, y a gente no le gusta que uno lo diga, pero cada vez que mencionan a una gente, hay que esperar. Claro. El debido proceso. El debido proceso, que no le gusta que uno diga la palabra. Dese que es un jure, el debido proceso. Esa sí te va a pegar, eso te va a pegar. Espera el debido proceso. Bueno, pues, la desesperación de los views de los, de algunos periódicos, para no generalizar, está dañando la vaina. La mayoría. Diga usted. Sí, definitivamente, ¿cómo dice? No, 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 definitivamente no. Disculpe, mi amor, y abusaron. Bueno, mi amor. Sí, es verdad. Dele. Es tanto así que hay muchos fake news. O sea, le ponen incluso de más. Tú ven un titular que dice, por ejemplo, fulano, se lo llevan preso. Y en otro exageran. Fulano le da en medida de coerción, qué sé yo, qué cosa. Cuando tú vas a ver, mentira. Entonces, lamentablemente, el apuro de los likes, de ser el primero, a ellos no les está importando, lamentablemente, nada. A quién dañan, a quién mencionan. Incluso hay, bueno, nosotros sabemos que hay nombres que se han cambiado, que cuando tú vienes a ver, dicen Isaura Tavera, y no tenía nada que ver con Isaura Tavera. Era Miguelina Tavera, y por el apellido dijeron, ay, Isaura, ponla ahí. Entonces, lamentablemente, estamos viviendo en una época donde hay que tener cuidado con lo que uno lee, no todo se puede creer. Incluso pasa cuando fallece una persona. Hasta que uno no lo ve en algo, definitivamente, un noticiero creíble, con credibilidad, que lo diga Nuria, que lo diga Alicia, no hay forma. Está pasando hasta con lo de credibilidad. Exacto. Hay un problema, hay un problema, un apresuramiento. Eso es cierto. Pero tú tienes como personas específicas, tú dices, si lo dijo fulano, es así. Yo espero que lo diga todo el mundo primero. No, pero yo no doy premisa de nada en la vida. Yo soy de los últimos. Adelante. Yo creo que es un problema muchísimo mayor de ahí. O sea, ni siquiera di que que, o sea, lo que los medios no se están dando cuenta al hacer esto, mi opinión es en la siguiente, ¿verdad? Para empezar por los medios. Definitivamente los medios son, están causando muchísimo más daño, que cualquier evento social o político de corrupción o lo que sea que se esté dando. Te voy a explicar por qué. Porque el impacto que está teniendo la noticia que nosotros consumimos en la sociedad, los periódicos y la gente que da información no se está dando cuenta. Hay psicosis generalizada, hay depresión generalizada, todo lo que publican va en detrimento de la sociedad, en detrimento del país. Nosotros estamos proyectándonos como un país que no sirve, que está lleno de corrupción, que está lleno de mujeres de reputación dudosa, que la música es una porquería. Entonces, eso es lo que la gente está consumiendo, porque nosotros no somos el único consumidor final de lo que ellos dicen. Entonces, esa es la parte que yo entiendo que es un poquito como más extensa que solamente hablar de un caso Falcón o del Torito o de Dianabel, es que estamos hablando de que el impacto que está teniendo a nivel emocional y psicológico en el dominicano, lo que el dominicano al final de un día de trabajo se mete a consumir y dice, ay, toquichas tal cosa, el Torito está preso, Dianabel está, qué sé yo qué. Ah, no, pero este país fue para la... O sea, es ese impacto emocional que están causando que ellos no se están dando cuenta. Bien, adelante, dama. Yo creo que la inmediatez, como comentaban Boli y todos, en eso coincidimos. Manolo, Manolo, sí, te... Sí, Manolo. Tú no lo has comentado, tú tienes miedo. La inmediatez. No, yo dije... Tú no has dado tu opinión. Ha hecho un daño impresionante. Antes, yo recuerdo que cuando iniciábamos en la televisión, cuando se escuchaba un rumor o se escuchaba una noticia, todo el mundo decía, búscalo en el ITIN, búscalo en el Nacional, porque son los periódicos tradicionales y de prestigio, sin embargo, de un tiempo a esta parte, se ha dado una competencia entre el que más rápido e incompleta coloque la noticia, porque colocan un titular y a veces lo desarrollan en base a argumentos que nada tienen que ver con lo que realmente está pasando, con el fondo de las cosas, y yo creo que le han hecho muchísimo daño, como dice Larimar, a la sociedad, a las emociones, pero sobre todo a las cosas que suceden, que a veces son medianas y las ponen grandes, a veces son pequeñas y la magnifican a un grado tal que se vuelve una bola de humo, que no deja de ser eso, simplemente una bola de humo. No, y el titular dice, lo citan, que sí, o qué, o cuánto, y en la primera línea de la noticia, en la página de ellos, lo desmiente, pero ellos no ponen esa primera línea. Cuando aquí, cuando aquí se promulgue una ley que le permita a las ¿Y la aclaración del Torito no se hizo viral? No, 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 eso es una aclaración. Claro. Cuando aquí se promulgue una ley que le permita a las personas cuando se sientan dañados moralmente, demandar y que tenga una remuneración económica, porque aquí se puede demandar por difamación, pero imagínate que esos casos así nunca proceden. Cuando aquí se pueda remunerar económicamente una persona que haya sido dañada por una noticia falsa, o por una acusación falsa, o por lo que pasó con Diana Velo, por lo que pasó con el Torito, entonces eso va a dejar de pasar. Y con el Torito la tienen. Los errores se pagan con dinero. La tienen con el Torito. El Torito cometió el error de triunfar en un ámbito donde no querían que tú ganaras. Se fue una selva a la política. No, 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 y él le ganó a los del PRM, a los del PRM, él le ganó a todo el mundo, él tiene todo el mundo enemigo. Dentro y fuera. Dentro y fuera. Y eso que, y el Torito está haciendo lo que dice que haga la política dominicana. que es buscarle trabajo a su gente. Esa es la realidad de la política dominicana. Déjense de hipocresía. Bien, dale. Mira, tú sabes que nosotros. Yo gracias a Dios perdí que no tengo que dar el empleo a nadie. No, espérate. Si no tuviera yo institución por institución. ¿Cómo que perdiste? Oh, el PLD perdió. Ah, ok. El PLD hubiera ganado. Agárate tú y vas a triunfar. El PLD hubiera ganado, yo estuviera como el Torito diciendo que no me cogen la llamada. Ah, porque al que ganó le presionan para que busque política y para que busque trabajo. El Torito está haciendo lo que es la política dominicana. Al que perdió también. Al que perdió, sí, pero el que perdió tiene su excusa. Sí, es verdad. No es mi gobierno. No es mi gobierno. ¿Qué hago, pero ni yo? ¿Titorito qué puede hacer? Mira, nosotros vamos a tener que revisarnos profundamente. Somos Tintorito. Como sociedad. Sí, eso todo el mundo lo sabe. Pero, por ejemplo, venimos de una historia corta donde los medios de comunicación eran palabra de Dios. Los que salían en el periódico, los que tenían relación con un nombre como el Hoy, el Listing, el Nacional, eso, si tú lo veías ahí, no había forma, tú podías regalarlo para adelante. Ahora tú lo ves en los mismos medios y tú dices, espérate. Tú estás loco. Lo mismo te aguanta. En redes sociales de cuentas, para ponerte un ejemplo, como el Twitter de Nuria Piera, sale una noticia, ¡Bam! Mató a Nuria. Si la noticia es error, entonces la misma cuenta de Nuria dice, hemos despedido a fulano de tal que administraba esta cuenta. Porque nadie quiere palpado, todo el mundo lo que quiere es la primisa. Tuvimos un caso tan reciente como el de Diana Bel, que nos llevó a reflexionar y decir, señores, hay que medirse, hay que esperar, hay que, sí, sí, todos nos reflexionamos. ¡Bázale los toritos, piña para el torito! Pero acabando de reflexionarlo y el Abel, que fue ayer, que estaba en su casa. No lo reposamos. Entonces, nosotros tenemos que revisarlo como sociedad. Porque en este caso, Balcón, hay político, hay empresario, hay de todo, hay una trama de hace diez años, hay político de ahora, de este gobierno, del otro gobierno. Sin embargo, nosotros nada más queremos ver que caiga un urbano, que caiga una presentadora, o que caiga un artista. Entonces, nosotros somos los que pedimos justicia, pero no queremos justicia para los culpables, nosotros no queremos justicia para lo que dé farándula. Así no podemos. Y vean esos perfiles, porque en tres años, va a haber mucha gente con perfiles similares postulándose. El cabecilla. No voten por ello, entonces. El cabecilla de la operación Falcón, se puede parar ahí, y aquí nadie va a saber quién. Nadie va a saber quién. No, ni se va a saber quién. ¿Cuál es la pregunta, Sosuna? ¿Quién le está haciendo más daño a las imágenes públicas? Esa fue la pregunta. Se ve que era la otra, ustedes la cifra en potencia. No, eso es mi libro, pues. No, 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 pero yo tenía dos opciones. ¿Qué le hace más daño a el cual? ¿Cuál es la otra que yo dije? Oye, no, 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 en el 809-333-1057, desde el interior sin cargos, 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional, 1-833-867-1057. Hello. Buenos días, mi familia. Dale, brother. Hay un tema, que es que hace tanto daño la prensa escrita tradicional como las redes sociales. Ya ambas tienen el mismo valor. Lo que pasa es que hay un virus, estamos sufriendo de una pandemia, que se llama el titular de Feli la Tata. Que todo el mundo lo que quiere es un titular empatante. Y ya ganó. Dique empatante. Hello. Empato. Hello. Buenos días, mañanero. Dale. Señores, fíjense algo. Pienso que es el circo realmente que se forma en torno a una noticia cuando tiene cognitivo de alguien fugir. Y eso pasa porque aquí mismo en Estados Unidos, la gente que ve algo de allá, fulano cayó, prensito salió. Eso es como el morbo que se genera. Pero después, cuando pasa la parte que el torito hace la aclaración, a nadie le importa. A nadie le interesa. Entonces, debería existir, como decía una de las muchachas, una ley que venga en detrimento de esas personas que se encargan de ser público y de burlarse. Y que sea reparatorio en daños y perjuicios solamente, sino también en ámbito económico. Feliz este día para ustedes. Hey, hello, buenos días. Buen día. Dale. Bueno, yo creo que los medios, mi mamá y mi papá que viven en Estados Unidos, ellos antes me mandaron noticias de especulación y le decían no creen en eso, que es mentira. Pero ahora mi madre está ahí y le dice el diario Libro en el Nacional Algo. Y ella cree que es verdad. Y me llama y qué pasó con su lado de tal que está en eso. Yo no sé, mami, de qué se investigue. Pero ellos creen eso como por hecho, porque leen el periódico. Hello, buenos días. Buen día. Hugo. Dale. Oye, yo te voy a poner lo que le hagan a Manolo, oíste. No acepte ese dinero de Manolo, yo te lo devuelvo. Ay, está bien, mi amor. Está tarde, está tarde. Hello. Hello. Señores, cuánta cosa. Yo tengo esta semana entera llamando. Ay, Dios. Dale, mi amor, habla. Mira, no, mi hija te quiere saludar, es el mañadero, ¿no? Cómela. ¿El mañadero? Sí. Por fin, señores, me dejo, no. ¿Cómo tú te llamas, corazón? Chantel. Chantel, ¿en qué curso tú estás? En el cuatro. En el cuatro. ¿Y ya comenzaste la clase y todo? Sí. Una pregunta muy importante. ¿Tu mamá te da merienda o te da dinero para comprar la cafetería? Eh, no me da dinero todavía. ¿Todavía? ¿Y por qué? No sé. Oh. Tú sabes sumar, ¿verdad? Y restar bien. Sí. Mira, pues dile, verme traduciendo. Hi, Chantel, how are you? No, ella habla español, lo que pasa es que ella a veces se confunde. O sea, nosotros es más fácil también hablar inglés, o sea, que tranquila. Ahí está, Ethan, también. Ella todos los días me dice, Mario, el mañanero, a las seis, estamos caminando ahora a la escuela. Ah, ponme ahí, Ethan. Hi, Ethan. Ethan, si se habla inglés, nada más, yo quiero hablar inglés, nada más. No, habla inglés, Ethan. Ok. Habla inglés, papi. Ok. Hi, Ethan. Hi. How are you? Good. Good. Ya, hasta ahí llegué, Ethan. Gracias. Y él es verdad, responde corto. Y él le responde el agua. Bye, Ethan. Gracias, Ethan. Gracias, Ethan. Y gracias, Chantel. Qué es el nombre más bello. Hello, buen día. Ustedes ven que van niños. El programa es familiar. Van niños a la escuela, acuérdáselo. Ah, que le cuérdáselo. Por eso, para la aplicación hay que mandar. Mi hermano, Bolívar Valera. Dale, ponme a tus hijos. Oye, tú tienes razón, mi hermano, algo que tú dijiste, que medios de papel, yo digo que son los medios de comunicaciones que estaban en papel en las redes sociales que están haciendo grandes años. Cuánto loco, eh. Y vi los nombres, uno de ellos diarios libres, hay que decirlo. Oye, el nuevo diario. ¿Y lo del nuevo diario? No, pero lo del nuevo diario. ¿Es adictivo lo del nuevo diario? El nuevo diario, el nuevo diario. ¿Es la nueva sucesa? El nuevo diario. Y te dicen ellos que no, que es un editor embuste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!